Música Ante todo te sientes realizada y sobre todo feliz de haber podido conectar con tantísima gente. Yo siempre digo que tengo el trabajo más bonito del mundo. Yo soy una persona que tengo mucha energía, para bien o para mal, pero tengo mucha energía. Entonces tengo un trabajo con el cual puedo encauzar mi estado emocional en todo momento. Entonces siempre transmito, hago, deseo hacer las cosas dando un poco de esa parte interior emocional en la que me encuentro. Y a partir de ahí empieza a componer, empieza a escribir, empieza a producir. Y el resultado, pues siempre son discos muy distintos, muy diversos entre sí. Pero bueno, los artistas tenemos la obligación de evolucionar y hacer cosas distintas. Es un regalo. No es tan fácil terminar, fingir que todo sigue igual. Y enamorada... He vivido la vida muy deprisa, ha estado muy bien. Al principio me mortificaba muchísimo. ¿Por qué iba todo tan deprisa? ¿Por qué no podía disfrutar todo lo que acontecía en mi vida? ¿Por qué no había un minuto de tiempo para poder saborear, por ejemplo, un éxito? Pero a día de hoy me di cuenta que ha sido bueno. No te estancas, sigues. Y eso es bueno. Cuando regresé al mundo de la música hace ahora ya unos años, después de estar siete años completamente autoexiliada, recuerdo que la promesa que me hizo a mí misma fue, si vuelvo, va a ser para hacer todo aquello que me ha quedado pendiente por hacer. No lo que me digan que debo hacer. El subirme hoy por hoy al escenario a interpretar el personaje de Madame Noir y con ello el musical que conlleva, para mí está siendo uno de los mayores regalos de toda mi carrera. Porque no sabes lo que me lleva a reír. Se transforma todo en un espectáculo tan variopinto, tan divertido, de tan buen rollo y con tan buena música, que cuando acaban esas dos horas, que es lo que dura el espectáculo, dices, ya acabó. La magia que tiene un teatro, con las energías, con los olores, con los colores, la cercanía, esas sensaciones que se respiran de emoción, de tristeza, eso no lo vives en un gran estadio. Trabajar en un teatro es tú a tú. Yo te estoy viendo, tú me estás viendo. Madame Noir es un espectáculo divertido, aunque un poco atípico. Las personas que estén indecisas o que ya tengan la entrada, pues me gustaría avisarles que forman parte de ese rodaje, que forman parte de ese espectáculo, que puede ser que lo saquen al escenario y el maestro de ceremonia les haga hacer la croqueta. Nunca, nunca, pero que si una cosa está asegurada es pasar durante dos horas mucha diversión. Van a haber momentos en los que podamos llevar juntos y sobre todo reír mucho, que es la mejor de las medicinas.